La verdad que súper contento, nunca había tenido ningún podio en este torneo, así que contento de haberlo ganado. También hiciste el intento en máxima, pero no se dio, ¿no? Ahí con otra clase de rivales. Sí, sí, aparte, bueno, no hubo el mismo preparamiento, digamos, no fue el mismo descanso, hubo otra cosa en el medio también, un asadito de más, digamos. ¿Cuánto tiene que ver la cabeza en todo esto, y la concentración que uno puede tener? No, todo, todo. Acá esto es un juego, como todo juego individual, vale todo, la cabeza es lo primordial. Y las aspiraciones, teniendo en cuenta este título que conseguís en primera, ¿por dónde pasan a partir de ahora para vos, pensando no solamente en la competencia que tenés en Madrid, sino también en viajar y competir afuera? No, ahí ahora es con las máquinas estas, estas máquinas están todo a nivel nacional, hay muchos monstruos, y me gustaría estar al nivel de ellos. ¿Se aprende mirando? Sí, 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 obvio, yo aprendí mucho de un muchacho de acá que ya dejó de jugar, que ahora, si Dios quiere, antes de fin de año arranca de nuevo, que fue Sebastián Gulor, que fue el mejorcito de acá, de Comodoro. Esto lleva muchos años, ¿no? Uno viene practicando hace muchos años para poder lograr este objetivo, que bueno, gracias a Dios se me dio. ¿Y el nivel de la categoría? ¿Qué te pareció comparado con otras experiencias que has tenido, seguramente? Un nivel muy bueno, esto es un campeonato argentino, vienen jugadores de todo el país, como podrás ver, tal que las partidas fueron todas muy duras, gané 5-4, perdí 5-4, fui por rueda de perdedores y iba perdiendo 4-0, lo di vuelta, gané 5-4, después iba perdiendo 3-0, y terminó ganando 6-3 para llegar a la semifinal donde gano 5-4, 6-4, y la final 6-5, así que fue muy dura, muy reñida. El hecho de ir por rueda de perdedores seguramente hace que el esfuerzo sea mayor, ¿no? Sí, porque uno puede perder más de un partido, así que de entrada ya me mandaron a rueda de perdedores y bueno, tuve que remar la de atrás para poder lograr el objetivo, con mucha presión, sí.